Esta semana nos encontramos con Sonia Paz, ella es de una asociación de mujeres de Olopa y tienen un montón de productos artesanales y son unas mujeres emprendedoras envidiables. Yo creo que es un sistema que se debería copiar en todo el Trifino. Bienvenida a las cámaras del Plan Trifino, que nos pudieras comentar cómo podemos empezar a replicar este sistema que tú ya tenés, tan emprendedor en Olopa. Esta actividad tan importante que desarrollan las artesanas allá en el municipio de Olopa, pienso que se puede replicar en otros países, es aprovechar primero el recurso natural que tenemos que es el maguey, el ágave. En Olopa se ocupa principalmente el maguey de mezcal, con ese trabajan y con tintes naturales, los tintes naturales los toman de las plantas que ellas tienen en sus patios, en sus parcelas. Pero también ustedes están incursionando en cultivos de café, estás organizada también, colaboras con ellas y les das tips cómo ellas pueden ser mejores productoras, tengo entendido. Así es, nosotros estamos también trabajando en proyectos de café con el mejoramiento de tecnología, asistencia técnica, más que todo las parcelas, de verdad, que mejoren su producción. Mira, pero, ¿cómo fue y cómo ha sido la ayuda que tú has recibido en todos estos años? Porque ya tenemos bastante bien de conocernos del Plan Trifinio. Bueno, nosotras hemos tenido asistencia técnica, hemos trabajado mucho con el Plan Trifinio, nos han dado esa asistencia técnica y ahorita pues un proyecto grande para fortalecer lo que es la artesanía. Y, ¿cuántos años ha recibido ustedes con la colaboración técnica del Plan Trifinio aproximadamente? Y, ¿cómo tú sentís que ha cambiado de antes que no tenías ese conocimiento y ahora que sí tenés ese conocimiento? Nosotras tenemos ya seis años de trabajar con el Plan Trifinio y, pues, el cambio es notorio, pues, en la gente. ¿Por qué? Bueno, en la gente ha cambiado de actitud, tiene una forma empresarial, ya tienen mentalidad empresarial, y ya nuestro café, pues, ya está colocado... Como amo. Como amo, sí, ya nuestro café como amo ya está colocado en... bueno, a través de Certinza, ya exportamos, por decirlo así, sí. Bueno, terminamos con esta entrevista interesante, ¿qué quiere decir amo? Asociación de Mujeres Olopenses. 100% emprendedoras y con orgullo, ¿verdad? Así es, 100%, gracias. Gracias a ustedes, seguimos con más del Trifinio acá.